El candidato a la vicepresidencia Jorge Glass cumplió varias actividades en el puerto principal como parte de su campaña proselitista. Eran las 8 de la mañana y Jorge Glass llegaba a Radio América para cumplir con una entrevista, la misma que estuvo a cargo de William Ludeña. Glass dijo que las escuelas del milenio como proyecto seguirán creciendo, a pesar de propuestas de la oposición. Son propuestas demagógicas, la respuesta barata, como decir, no tome examen al ingreso de la universidad. Mañana dirán los chicos, no tome examen el bachillerato. Luego, en Radio Onda Positiva, en una entrevista con Rafael Erazo y otros compañeros del medio, Glass sostuvo que desde hace 6 meses su nombre ha tratado de ser mancillado con delitos de corrupción. Como yo ya veía que este era el plan, yo mismo pedí que me investiguen a mí y a mi familia. No solamente con auditorías patrimoniales locales, soy el funcionario más auditado de toda la historia, o usted dígame otro. Luego, el candidato a la vicepresidencia de la República, Jorge Glass, llegó hasta el sector de la Ladrillera, en el norte de Guayaquil, donde cumplió una caminata y saludó con simpatizantes. Luego participó de un almuerzo en el bloque 22 de la Valerio Estacio, al norte de la ciudad. De esas 325 mil viviendas, aproximadamente 190 mil serán sin costo, para los que menos tienen. Pero también hay enorme entusiasmo por el programa del crédito para el empleo juvenil, para que el joven se convierta en emprendedor con crédito hasta 15 mil dólares. Una reunión diferente, matizada, con mucha alegría y hasta baile. Cada palabra de aliento nos llena de energía, y sobre todo cuando alguien te abraza y te dice, no pare bola a los calumniadores y siga adelante, vamos a la victoria el próximo domingo, me llena de fuerza y de alegría. Posterior a esto, llegó hasta la casuarina, en donde hizo un recorrido a pie, visitando local a local, y explicándole a las personas que se encontraban con él, sobre los planes que se tienen a futuro con este gobierno. No, pero mira, estamos contactando a la gente, abrazando a la gente, explicando los planes de trabajo, que eso es muy importante, que la ciudadanía esté informada, para la hora de tomar su decisión, el día domingo de votar por el Ni Moreno presidente, esté completamente convencido, y todo el equipo de la 35. Terminó su recorrido en el sector Las Cañas, hasta llegar a la avenida Juan Tan Camarengo. Mauricio Ceballos, TESA Televisión.